¿Lo han tratado así en su casa, Walter? No, nunca. No, nunca. Esta situación nunca. ¿Y qué te parece esta situación? Me parece una situación para olvidar. Para olvidar. Para olvidar. Rápidamente para olvidar. Lamentablemente va a quedar en los registros de la televisión. Bien la actitud de Matías Salé. Ahí tenés la cámara. Hablale a Matías. Matías, sé que nos mirás todos los días. Te felicito por tu caballerosidad. Silvina Escudero, muy bien por ir a saludar a Graciela Alfano. Y esta Graciela Alfano no es la que me gustaba a mí de la Radio Irlandia. Sobre todo por la actitud, ¿eh? Sobre todo por la actitud. Doctor Villarroel, cuando Graciela Alfano tenga un novio, ahora, ¿qué tiene que hacer Matías Salé? ¿Lo mismo? Recriminarle cosas, no saludarlo, buscarle problemas. Vamos a decir algo. ¿Alguien puede desplazar? Encima Chacarita, no tiene un patrón. ¡No! ¡Una burra! Deportes en el recuerdo. Pero hay que decir que cuando Matías Salé y su novia salían en público, la novia lo tenía cagando siempre. No lo dejaba hablar, lo decía, vamos para acá, vamos para allá. O sea que ahora ella quiere hacer lo mismo que hacía antes, pero hay que explicarle que no sale más, que Matías Salé está con otra chica y te lo tiene que comer. ¡Listo! ¡Uuuh! ¿Categórico el Doctor? Hablando de comer, bueno, le iba a pedir la opinión al Doctor Corbisro, pero bueno. No, no estaba pensando, ¿no? Que siempre fue muy pública la relación de Matías Salé y Alfano. Entonces creo que esto es consecuencia de algo tan público. ¿Alguien se me tocó? ¡Hala de Socolisky! Gracias. ¡Ah, qué miedo, Doctor! Es la única música de Doctor que hay. No hay música de Doctor en Perú, hay que hacer una música de Doctor Nueva. Bueno, que se la banque Ale, que se la banque porque es consecuencia de todo lo que vivieron juntos. Muy bien. Bueno, con... ¡Gracias! ¡Gracias!